Restos humanos quedaron expuestos tras un deslave que ocurrió en el panteón del municipio de Santa Catarina, Juquila, tras las fuertes lluvias registradas los últimos días. Luego del derrumbe, Protección Civil cubrió con cal los restos y con maquinaria movió la tierra deslavada. Sin embargo, los habitantes de la comunidad temen focos de infección. La regidora de Educación y Cultura del municipio de Zapotitlán, Palmas, perteneciente a Guajuapan de León, Inés Martínez, informó que los padres de familia de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto, de esa cabecera municipal, acordaron en asamblea cooperarse para llevar a cabo la reparación de los daños del plantel, ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Las brigadas del IEPO y el IOSIFED señalaron que las aulas escolares no están en peligro de derrumbarse, a pesar de las fisuras que presentan los muros, por lo que sugirieron que pueden continuar las clases. Sin embargo, los tutores prefieren no arriesgarse. En Cuchitán, la Biblioteca Pública Municipal Gabriel López Chiñas no solo sufrió daños en más de 80% de su estructura, y es que el acervo literario se perdió por el sismo del 7 de septiembre. Ante las afectaciones que dejó en diversas comunidades de la región de La Cañada el paso de la tormenta tropical Ramón, las autoridades pidieron que se les incluya en la declaración de desastres para poder acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastre.